Ronda de aplausos para Yamandu Orsi. El candidato de izquierda del Frente Amplio se adjudicó la victoria en las presidenciales de Uruguay. Sin embargo, por no haber alcanzado más del 50% de los votos, se enfrentará en segunda vuelta al oficialista Álvaro Delgado del Partido Nacional. Yamandu Orsi, quien es apoyado por el expresidente José Pepe Mújica, agradeció a sus simpatizantes y llamó a los máximos esfuerzos para el balotaje. Nuestro Frente Amplio en este concierto de partidos es nuevamente el partido más votado del Uruguay. Vamos en estos 27 días por ese último esfuerzo con más ganas que nunca, más de pie que nunca, compañeras y compañeros. Álvaro Delgado también se mostró optimista por llegar a la segunda vuelta y anunció una amplia coalición de derecha y centro-derecha para intentar derrotar al Frente Amplio en la próxima contienda. Entre los partidos incluidos está el partido colorado de Andrés Ojeda, que se posicionó en tercer lugar. Después del resultado de esta noche, después del resultado de esta noche, donde la gente nos depositó su confianza de ser la mayoría del Uruguay, mañana a las dos de la tarde nos vamos a estar juntando lo que estamos acá para empezar a planificar la campaña rumbo al balotaje. La segunda vuelta, que se celebrará el 24 de noviembre, se anuncia ajustada. El que será elegido como nuevo presidente tendrá que hacer frente a varios desafíos, entre los más importantes el desempleo, la pobreza y la alta tasa de homicidios.